bienvenido a casa de la biblia welcome to casa de la biblia welcome to house of the bible vamos a empezar a un estudio breve utilizando un programa de word y estamos en un estudio bíblico breve desde salmos 2 entre entramos aquí voy a leer de versículo 1 hasta el fin y voy a leer poco a poco y si tienen preguntas o comentario por favor ponerles en las notas aquí o como escriben un mensaje a nosotros y vamos adelante porque se sublevan a las naciones y los pueblos traman cosas vanas se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el señor y contra su unido diciendo rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas el que se siente como rey en los cielos se ríe el señor se burla de ellos luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo pero yo mismo ha consagrado a mi rey sobre zion mi santo monte ciertamente anunciaré el decreto del señor que me dijo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy pídeme y te dará de las naciones como gerencia tuya y como posición tuya los confines de la tierra tú los quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vasos de alferro ahora pues o reyes muestran discernimiento reciban amonestación o juices jueces de la tierra adoran el señor con reverencia y a la gris alegrense con temblor honran el hijo para que no se enoje y perezcan en el camino perdón pues puede inflamarse de repente su ira cuán bienventurados son todos los que en él se refugian hermanos y hermanas vamos a pensar en este estudio sé que hoy en día hay diferentes naciones y muchos están contra dios y puede ver de este salmo diferentes partes que la gente aunque se están contra dios él sigue en control y hermanos en sus vidas dios está en control vamos a ver ciclo uno porque se sublevan a las naciones y los pueblos traman cosas vanas entonces aquí porque en un diccionario vamos a ver este porque ser tumultuoso o porque la gente está contra dios y cosas están paseando se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos entonces vamos a ver esta otra vez unidos se junten unidos pero están unidos contra quien contra el señor y esta es la palabra yahweh o jehová y contra su unido entonces aquí hay una nota vamos a verlo por mesaje y es como contra jesucristo voy a poner algunos correo frens y su agua mucho mucho y pero podemos ver aquí en el nuevo testamento de mateo 27 y man 11 47 y cosas y apocalipsis 19 19 bueno vamos a cerrar esto porque es poco complicado y no necesitamos todo eso hoy día son importantes pero no necesitamos ahorita y si siguen a la gente los reyes los gobernantes contra dios dice esto rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas entonces ellos están contra dios y diciendo cosas contra dios y pensando que será mejor ser no con dios pero las cosas hermanos mucho mejor hacer con dios vamos a ver ciclo 4 el que se sienta como rey en los cielos se rey hermanos y hermanas y dios sigue en control aunque las naciones traten de ser contra él o los gobernadores traten de ser contra él dios se rey porque él es en control el señor se burla de ellos luego luego los que quieren ser contra dios mire esto luego les hablará en su ira y en su favor furor los aterrará diciendo pero yo mismo yo mismo yo mismo ha consagrado a mi rey sobre sión mi santo monte él ha puesto su propio rey durante el tiempo de los israelitas como david etc pero también en el futuro él va a poner jesucristo como su rey ciertamente anunciaré el decreto del señor que me dijo mi hijo eres tú yo te he entrado hoy vamos a ver esto porque esto conecta con hebreos 6 5 no tanto ahí vamos a hebreos para ver un poco de conexión aquí hoy día vamos capítulo 1 hijo mío eres tú yo te he entrado hoy y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí muy interesante aquí esto conectado a diferentes salmos y en diferentes partes especialmente 89 el 26 al 27 pero nosotros como hoy estamos en un parte de aquí y estamos recordando que dios el hijo es hijo de dios es jesucristo seguimos con versículo 8 pídeme y te daré las naciones como gerencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra entonces especialmente ese es conectado con jesucristo y puede ser junto con david y otros reyes tú los quebrantarás con vara de hierro las los desmenuzados 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 desmenuzarás como vaso de aferro desmenuzados entonces mira eso es muy interesante muy conectado vamos otra vez aquí de nuevo cuando en el libro de hebreos uno de nuevo contra el primer género todo el mundo dice y yo lo adoran todos los ángeles de dios de los ángeles dicen el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros ministros llamo de fuego pero hijo tu trono dioses por los siglos de los siglos y centro de iniquidad es el centro de tu reino has amado la justicia aborrecido la iniquidad por lo cual dios tu dios te han ungido con el con óleo de alegría más que a tus compañeros y sigue así y mire esto siéntate a mi diestra hasta que pongan a tus enemigos por estrada de tus pies mire esto jesús dios es en control vamos a volver aquí ahora pues o reyes muestren discernimiento reciben amonestación o jueces de la tierra entonces hermanos los reyes los jueces de la tierra que están en sitios diferentes sitios deben recibir esta amonestación del señor y dice en versículo 11 adoren el señor con reverencia y alegrense con temblor entonces la gente los reyes los que están en control deben tener reverencia por dios por el señor honren muy interesante aquí en español adoren un mandato honren otro mandato el hijo para que no se enoje y parezcan el camino pues puede inflamarse de repente su ira entonces hermanos puede ser que sí pero si no es debemos reconocer esto debemos adorar el señor debemos honrar el hijo de no debemos inflamarse su ira y mire este cuán bienaventurados son todos los que en él se refugia hermanos y hermanas dios es nuestro refugio refugio quédate debemos quedar en él hermanos espero que es un estudio bíblico breve ha sido un ánimo para ti Dios te bendiga y adiós nos vemos